Nena Lo sabes mejor que yo Nena Solo quiero estar con vos Pero vos no lo quieres ver Oh nena Deja todo y vayamos lo lejos Donde nadie nos pueda ver Sabrás lo que siento por vos Oh nena Oh nena Oh nena Deja todo y vayamos lo lejos Donde nadie nos pueda ver Sabrás lo que siento por vos Oh nena Oh nena Oh nena Oh nena Oh nena Oh nena No Oh nena Oh nena Nena O sea Nena G